Bueno pues ya nos encontramos aquí en el chonguengue de la gran fruta de Quetzalteca donde están mostrando su nuevo sabor, el de naranja con pepita y el día de hoy vamos a preguntarle a las personas que se dejen entrevistar cómo fue que se dieron cuenta que su primer amor no era su media naranja voy a pasar ahí con casaca para no ver a las adecanas porque me va a ver guiar mi mujer que está aquí conmigo ¿Me vas a ver guiar mi amor? Sí Pues pues vamos a tratar de disparar desde más lejos y con un solo brazo Cuando ustedes vienen y los tatúan gratis, hay un juego aquí donde ustedes tienen que tomarse unos putos entonces es ganar y ganar, o el tatuaje o te pones bolo ¿Cómo fue que te diste cuenta que tu primer amor no era tu media naranja? Era un policía de metra Te puso cepo pero no era chava, era un policía Ah ya, te puso cepo en la moronga, ¿no? Sí, no, no, en la llanta Entonces ahí fue donde diferencié, ah no, no es mi novia, es un policía de metra Fíjate que muchas personas se confunden con eso A veces uno cree que es amor, casi es un policía de metra Uno cree que él está preocupado porque nos parqueamos mal Pero no, solo nos quiere meter el huevo Bueno pues aquí me encontré también a Víctor Salguero ¿Qué dice compañero? ¿Cómo está? Todos lo recuerdo a ustedes porque en mi video sale los algo chingados que se parece a Milhouse A Mega 107.7 A huevos, tú llenas de cerote Claro, podrías contarnos, podrías contarnos Contame vos ¿Cómo fue que te diste cuenta que tu primer amor no era tu media naranja? Pues a huevos, el día que me cortó Iba a desgraciar Los pisados cuando son de la zona 18 o de Villanueva que te cortan con una navaja Ah, eso es lo peor Fíjate vos, yo tuve la hecha que no me cortaran así Porque me dijeron, mira, aquí no va a haber nada más Y esto lo intenté y pues ya no va a haber nada más Obviamente vamos, después ya cuando tenés otra novia o algo así A decir, ese era mi primer amor Es obvio, mano No, esa fue solo la primera que me roló El cubicle que me hizo Y mi primer amor no era mi media naranja Pues mira, fue porque se tuvo que ir a vivir a otro país O sea, fue a vivir a otro país Sí, ni modo que te vas a quedar en una relación a distancia Porque eso es darle permiso a que los dos anden con otros ojos Felices los cuatro, dice, pero hay una canción de reggaetón Que le gusta a mi esposa, a mí no Nunca No, fíjate que yo estaba en el colegio todavía Yo estaba en el colegio todavía Yo estaba en el colegio, no era, vivía No, a esa edad No, y qué opinas de esas personas que se engasan demasiado con su primer amor Y se tiran todo Hay gente que tira todo por el primer amor Cuando no están maduros, emocional, ni sexualmente O para tomar relaciones a largo plazo Pero eso no lo sabes No, hay gente que sí les funciona Yo conozco una persona que nunca tuvo novia Y ahorita tuvo su novia Llevan tres hijos juntos y van a casar Y fue su primera y única novia Y son súper felices Entonces creo que es circunstancial Es circunstancial Y de repente vengo yo Como los delitos circunstanciales Exactamente Pero si vengo yo, por ejemplo Yo que sea una persona inestablemente emocional Y me encazo con una persona de primos a primeras Definitivamente no va a funcionar Definitivamente Pero si viene alguien más maduro Como que ya sabe qué es lo que quiere Y todo eso Esto funciona No, sí Depende mucho de la madurez emocional de las dos personas Y de qué tantas ganas tengas de ponerle huevos a una relación Porque las relaciones son inversiones De tiempo De recursos De recursos De dinero Y lo sexual No, todo el mundo chima Por lo sexual no se vuelven Todos chiman Todos tienen pene Todos tienen vagina Yo no dije eso Yo dije que lo sexual Todo el mundo copula No, se aparea No, pero realmente al final Bueno, lo sexual depende De cuestión ni química A la hora de la pareja Porque por ejemplo A mí me gusta mucho un chavo Muchísimo Es sí Coolísimo Divino Divinidad Ser supremo No, cuando te gusta un hombre Es chilísimo Es chilísimo Y de repente Lo veo a la hora Pues no funciona O sea O verá No, eso no importa No, eso no importa La cosa es que los Mira Este es el consuelo A nosotros que tenemos el chilecuto La gracia es moverlo sabroso Ok Está bien Está bien Bueno Bueno Aquí en el chongengue De la gran fruta Me encontré A un grupo De turistas Franceses ¿O lena? ¡Gracias! ¡Esto es que hacen buenos días! ¡Trión, este es un país que hay que se conoboat en varios días, personas o Kah Read Silvíos. Gracias por ver el video.